el seguimiento en arquitectura se ha visto generalmente de manera presencial no solamente para el desarrollo de la actividad profesional sino pues también para el caso de los estudiantes se imaginan cómo podría ser un seguimiento no presencial mediante herramientas y aplicaciones en la nube esta misma pregunta nos hicimos en el taller de diseño en el programa objetivo de arquitectura durante la fase de contingencia que aún vivimos por COVID-19 esta fase nos llevó a plantear cómo podrían ser estas actividades prácticas no solamente en la enseñanza sino en el seguimiento de tal forma que se desarrolló una investigación que lleva en esta primera parte un título proceso de transformación digital del taller de diseño arquitectónico que estuvimos desarrollando a lo largo del inicio del periodo de contingencia quiero comentarles que lo primero que nosotros presentamos o indagamos es un más bien experimentamos es un periodo de incertidumbre cuando llega el momento de irnos a resguardo por la contingencia sanitaria por la emergencia sanitaria la pregunta era qué podríamos hacer al no estar en las aulas en los talleres y cómo podríamos dar esta enseñanza remota en materias prácticas como es el caso de un taller de diseño que en un taller de diseño involucra diseño dibujo ejercicios durante toda la fase de semestre en la universidad autónoma del estado hidalgo tenemos una llamada plataforma garza que es un sistema que aglutina distintos servicios desde la administración de los programas educativos en temas de organización y planeación por supuesto también los los temas del contenido académico y finalmente una plataforma educativa en donde el profesor puede hacer la programación y con base en este sílogos o este índice de contenido poder desarrollar las clases bueno eso es una una plataforma que hemos tenido ya de hace algún tiempo pero la pregunta era qué es lo que sucedía con otras partes de méxico o en este caso con otros compañeros en el mismo de la misma carrera para eso nos dimos a la tarea de hacer una breve investigación con nuestros colegas en el caso de la universidad del valle de méxico del tecnológico monterrey campus puebla de la universidad vermicana campus puebla de los escuelas locales tecnológico regional campus pachuca y bueno algunas otras instancias en donde nos compartían de manera express cómo estaban ellos abordando la gran mayoría era una videoconferencia y una revisión mediante archivos pdf y una clase magistral mediante una conferencia en vivo en tiempo real con sus estudiantes las limitantes pues creo que hay muchos estos conocemos que tiene que ver con que requiere una conexión internet requiere tener una estabilidad y además pues a nivel pedagógico puede tener ciertos ciertas complejidades porque no significa que es pasar las 2 3 o 4 horas de taller a 2 3 o 4 horas de tiempo en pantalla la universidad veracruzana tiene una plataforma muy similar a la que nosotros trabajamos y donde también tiene un seguimiento sobre el tipo de proyectos que están desarrollando sus estudiantes bajo ese mecanismo en el taller de diseño de lo que se hizo fue tomar la experiencia de lo que se tenía de la plataforma google porque la universidad tiene no solamente el correo sino almacenamiento en google y utilizar también esta plataforma de google meet como una fase de videoconferencia classroom se utilizó para tener en esta primera fase una administración y google me para tener un seguimiento pero debía estar ligado si no se iba a volver complejo que no se quería era únicamente que se creara una bolsa digital para poder colocar pdfs no si no poder dar un seguimiento entonces lo que ustedes pueden ver es hay una radiografía de cómo se daba el seguimiento en una pantalla mediante esta división con google meet y google classroom es algo que hoy ya es muy común que la gestión la administración de una clase puede hacerse de manera elemental con google classroom tiene sus limitaciones por supuesto porque solamente permite el monitoreo o la calificación elemental de una tarea asignada no no tiene otras potencialidades él se siguió esta misma metodología se lanzaban en diferentes situaciones de diseño el estudiante las desarrollaba compartía el archivo pdf mediante google classroom y a partir de ahí en una videoconferencia que estaba pensada que no fuera más allá de 40 minutos por cuestiones pedagógicas pudiéramos dialogar las revisiones como así se dice en los talleres es decir el marcado del plano se hacía mediante el uso de plugins también para el sistema operativo en este menos caso para el navegador web que permitía hacer algunas adecuaciones ya sea que el estudiante tomar el control de su archivo dentro de su propia computadora o el profesor mediante el plugin en navegador pudiera hacer este marco que hoy ya esto es muy común y hay diversas herramientas que pueden hacer esto lo que les mostramos son secuencias de cómo pudieron hacerse estas pues revisiones así decirlo en compartir experiencias con los alumnos en tiempo real la limitante es que debería ser en tiempo real nosotros debemos estar en ese momento con el estudiante una videoconferencia si no había conexión a internet pues en ese momento se rompía si no había una conexión de datos o una conexión de internet se rompía si por alguna situación la memoria ram tampoco permitía que se rompía es decir teníamos limitantes porque el taller de diseño se prepara como varias de las materias de arquitectura al estudiante para que pueda insertarse en un entorno real entonces estará una un ejercicio apenas elemental la pregunta era entonces después cómo podríamos darle seguimiento al trabajo ya en una actividad online ya hoy sabemos que lo podemos hacer de diversas maneras pero cómo llevar esta experiencia del taller o del despacho profesional o del seguimiento de una tarea profesional y más en este periodo de distanciamiento social para ello se tomó como referencia que como lo comentamos hace un momento en la universidad autónoma del estado hidalgo tenemos esta estructura o esta plataforma llamada plataforma garza que deriva muchos de los servicios que nosotros podemos contar uno de ellos es el sistema de administración de los programas educativos en los cuales se derivan algunos otros elementos uno de ellos es el llamado syllabus que es la estructura del contenido de cada asignatura de los programas educativos y en este periodo de contingencia se desarrolla una nueva iniciativa llamada syllabus 2 o también la plataforma educativa no confundirse con plataforma garza la plataforma garza es toda la estructura la plataforma educativa no es otra cosa más que un lms es un sistema de administración de sesiones o de clases mediante moodle que es código código abierto se hace una una estructura con esto y se apoya de google classroom y de asana la plataforma syllabus 2 se ocupó en esta primera fase únicamente como el seguimiento a la instrucción pero en la primera fase se desarrolla todo bajo google clases será en un siguiente momento cuando se decide dejar google classroom y tomar por completo el control a partir de syllabus 2 o la plataforma educativa a partir de esta plataforma que es módulo porque se decidió esto se decidió porque al inicio del año 2020 ya se había programado en el semestre un ejercicio de repentina arquitectónica para un mes determinado la repentina arquitectónica es un ejercicio de respuesta rápida que regularmente se hace de 10 a 12 horas de trabajo continuo y que el estudiante lo hace en sitio es decir en el aula de trabajo ahí el estudiante se le asigna una tarea que es posible que no la conozca puede ser un proyecto puede ser un ejercicio ese es un ejercicio de repentina la repentina arquitectónica tiene sus orígenes desde las desde la escuela francesa y llega a méxico a partir de la academia de san carlos y pues empieza a desarrollar una serie de actividades cuál es el objetivo el objetivo era de en muchos objetivos uno de ellos era verificar que el estudiante era el mismo el que estaba haciendo el trabajo otro es medir sus habilidades hoy en día la repentina arquitectónica actual la contemporánea no solamente mide eso sino que puede medir también administración del tiempo puede medir el manejo inclusive de algunos elementos informáticos es decir la repentina arquitectónica hoy en día puede ser un instrumento que tiene por objetivo alcanzar en diferentes aprendizajes no no solamente medir sino también ayudar para que el estudiante aprenda la complejidad en el caso de la repentina es que la repentina tradicional tiene que hacerse en sitio puede hacerse ha habido variantes a lo largo del tiempo en el cual el estudiante se le daba un tema y puede ir a casa o puede ir a algún lugar donde esté más cómodo y regresar la complejidad es que no hay una medición no hay un seguimiento en tiempo real entonces únicamente el estudiante entrega un producto no se da no se puede medir por el tiempo se tardó en cada elemento no si ese elemento está dividido en varias partes no podemos saber cuánto tardó y a lo mejor donde donde puede ser mejor donde puede involucrar mejores aspectos en este caso de la repentina a unos días de que se declara la emergencia sanitaria de que nos vamos a distanciamiento social se decide continuar con la repentina pero ahora es ser un ejercicio mediante un seguimiento a distancia y como como se iba a hacer como ya lo comentaba la complejidad radicaba en que la el seguimiento tiene que ser en tiempo real pero tampoco podemos depender de que el estudiante tuviera en todas las 12 horas internet porque algunos lo tenían en casa tenían que hacer de buscar alguna conexión inclusive adquirir algún plan de datos o pagar un en prepago de expresión todos esos se decidió utilizar entonces bajo esta estructura esta herramienta que se llama asana que es una aplicación en la nube que tiene como propósito administrar proyectos clube glass un únicamente para el seguimiento y si la bus dos como una plataforma de inicio porque en esta primera etapa solamente se trató de dar él la estructura inicial lo que ustedes pueden ver son el seguimiento que se puede dar en google classroom esto ya es muy conocido en donde el estudiante que tenía una asignación y se le daba no solamente el archivo base del terreno que es un archivo nativo en autocad en dwg para que lo pudiera abrir en un programa cat se le da el programa arquitectónico que es el proyecto o la actividad y todo lo que debe de incluir se le da un archivo en el terreno en archivo km l el archivo de google air para que lo puedan geolocalizar y también se le da acceso a la plataforma asana para llegar a sana tuvimos que tener una sesión previa de conocimiento y de manejo de la herramienta hasta nada se puede utilizar en sistemas windows en sistemas a yo es se puede utilizar también en este caso los navegadores se puede descargar en una aplicación de celular no es necesario tener la conexión en tiempo real basta simplemente con tener conexión un momento para poder obtener la tarea y solamente es un gestor de tareas lo que se hizo en este caso es que cada alumno tenía un proyecto cada alumno en el responsable de un proyecto y cada proyecto tenía tareas estas tareas estaban subdivididas en investigación desarrollo y presentación la investigación son una serie de tareas que él se le asignaba como si estuviéramos en el taller el desarrollo es la parte del producto que entregar y la presentación es la manera en la que este alumno o la alumna lo iba a entregar cuál es la gran ventaja la ventaja es que se puede tener un seguimiento a lo largo de todo el día del 25 de marzo del 2020 se hizo una un seguimiento mediante esta aplicación cada que un estudiante terminaba una tarea simplemente la depositaba en la plataforma y la marcaba como concluida podía hacer comentarios a la plataforma puede tener alguna duda también podría ser ahí y en ese momento se podría tener el registro lo que se tiene con eso no solamente son productos sino es un seguimiento de si un determinado estudiante termina una tarea más rápido que otro podemos hacer mediciones para saber no solamente el tiempo sino después con ya con el resultado de la evaluación la correlación la correlación que pudiera existir entre efectividad tiempo y también en cuanto al uso y manejo de la aplicación el resultado entonces de lo ha sido de la información de todos los datos fue la integración de este de esta estructura en donde se entregan todas las láminas que es un compendio de cada una de las tareas en donde se evaluaron no solamente el manejo del sistema informático sino también la forma de organizar su proyecto y la manera en la cual se presentaba constantemente se decía a los estudiantes que el objetivo no era el proyecto arquitectónico en sí sino el proyecto arquitectónico era la vía para poder llegar a diferentes aprendizajes es uno de ellos es el manejo de las herramientas computacionales porque si tratamos de llevarlo a un entorno real en un entorno de trabajo real el jefe inmediato podría asignarle una tarea y podría dejarlo para que desarrolle y solamente llegar el momento en el que regresaría a solicitar el resultado el seguimiento se puede dar entonces mediante alguna aplicación si ya no está ahí una de las de las partes interesantes de esta aplicación es que todos los estudiantes que estuvieron trabajando bajo esta estructura se encontraban en diferentes municipios tanto del estado de hidalgo como fuera del estado de hidalgo porque tenemos alumnos que están encuentran fuera de nuestro nuestro territorio estatal y se les solicitó mediante esta protección de datos que nos pudieran compartir su localización en un mensajero y a partir de ese mensajero se simplemente se eligió localizar a unos puntos únicamente diciendo el estudiante a está en esta ubicación para tener un contexto de hacia dónde todos estaban llegando cuál es el objetivo de este mapa este mapa únicamente era establecer que varios estudiantes o varios individuos podrían trabajar bajo un mismo proyecto con alcances diversos gestionado partir desde un desde un sitio lo más cercano a un entorno real que pudiéramos tener porque eso sucedía como si cada uno tuviera una diferente localización en algún proyecto en algún parte de la república al final se hizo una breve encuesta era importante hacerla al final porque tenía la inercia de la actividad en en el que se preguntó por ejemplo los sistemas operativos que utilizaron la gran mayoría vimos que utilizó un sistema operativo windows o la diferencia de otros que otros estudiantes que utilizaron sistema operativo mac también las herramientas que eran utilizadas para trabajar porque se dio la la libertad de que el estudiante pudiera utilizar sistemas computacionales en todo el proceso o también manuales porque había parte de la actividad que no era necesario que se fuera desarrollada mediante una computadora pero sí a la manera de presentación un ejemplo es que un estudiante puede hacer un bosquejo inicial del proyecto mediante a mano alzada y después puede simplemente tomar una fotografía editarlo en algún programa y a colocarlo dentro de su lámina de presentación o definitivamente comenzar a hacer el boceto mediante una computadora de manera inmediata en esa libertad entonces el resultado también de la medición pueden ver ahí que es que es lo que se utilizó para trabajar y hacer computadora a mano en otras diversas herramientas y se hicieron otras preguntas otras mediciones las cuales nos dieron como resultado algunos algunos indicios de cómo se encontraban porque no solamente interesaba medir qué es lo que sucedía como producto final es decir el plano final o el modelo final sino lo que sucedía a lo largo de todo el día de repentina como un estudiante podía reaccionar inclusive cómo podía organizar el tiempo no a que le dedicaba un poco más de tiempo o cuánto estado más de tiempo o inclusive qué otras cosas hicieron además de esto en el entorno profesional no un trabajador o un arquitecto no se encuentra trabajando ocho horas continuas sin parar sino que hay breves lapsos en donde hace otras actividades desde cuestiones básicas como tomar agua hasta revisar otros pendientes que pueden o no estar relacionados con el proyecto que se estaba desarrollando no hay que recordar no hay que olvidar que la repentina se desarrolló en un día pero en ese día era un día de actividad normal en el cual ellos tenían que organizar el tiempo en esta estructura más mediciones en las cuales se empezó a presentar pues esquemas esquemas de cómo pudieran ellos estar involucrados en el por ejemplo el tiempo de descanso quienes sí tomaron tiempo de descanso quienes no tomaron tiempo de descanso y después eso podría cruzarse con variables tanto como el resultado la calificación y bueno diferentes mecanismos la gran mayoría cuando toma el tiempo pues nos comenta que toma el tiempo para ir a comer no de todo después de toda esta medición y todo el seguimiento y la aplicación que se hizo tenemos algunas conclusiones la primera es que este seguimiento puede darse con el uso de herramientas en la nube en las herramientas cloud porque no necesariamente requiere que el estudiante esté conectado todo el tiempo basta con que se conecte o tenga cuando termine la actividad la envíe o la marque y eso es lo único que se necesita en ese momento lo que nos permite es que quizás el estudiante puede dividir sus tiempos y decirme que en una determinada hora va a ser todas las los reportes de asignaciones y podemos darle un seguimiento al trabajo que está desarrollando no es necesario la reunión sincrónica para evidenciar la ejecución de una tarea esto es importante porque como ya les comentaba la repentina la tradicional pide que el profesor esté o el monitor esté al lado o en el mismo espacio que el sustentante o que el estudiante para verificar que en qué momento lo está haciendo como lo está haciendo de qué manera lo está haciendo si bien en casa el estudiante está solo pero si nos está evidenciando poco a poco el desarrollo de la propia actividad y cómo se va a monitorear porque al final de cuentas es un proyecto que conoce apenas al inicio también se puede simular un ambiente de trabajo real con un alcance de un día la intención es que al momento del inicio de la repentina o de la actividad se pueda únicamente tener esta presentación y después se puede desarrollar a lo largo de todos los días lo que se está siguiendo un proceso es un seguimiento ahora mediante el diseño instruccional en Moodle o dentro de la plataforma Syllabus 2.0 en esta primera fase el seguimiento fue únicamente en Classroom y ahora se está haciendo un seguimiento se está desarrollando se estaban obteniendo últimos datos de ahora vinculación con plataforma Syllabus 2.0 que no es otra cosa más que un LMS bajo Moodle que es código abierto y también pues esto aunque se hizo un primer ejercicio con este no se desarrolló de una manera tan óptima porque solamente fueron ejercicios elementales pero ahora se está buscando que el modelo que nosotros solicitamos en clase presencial que era un modelo de maqueta físico ahora puede ser sustituido por una aplicación de realidad aumentada en la que un estudiante pueda desarrollar el modelo y el profesor desde otro espacio con una tableta o un dispositivo pueda ver en una mesa o en un espacio de realidad aumentada el modelo que el sustentante o el estudiante está presentando las recomendaciones que nosotros dimos a los estudiantes fue pues desde preparar el espacio para esa y para otras clases encender el micrófono cuando sea una reunión sincrónica que tomara notas que hiciera algunas preguntas y lo más importante es que más allá del producto final del plano como tal que el resultado lo que buscamos es que ese plano o este producto fuera el mecanismo para que el estudiante aprendiera o alcanzara diferentes aprendizajes además del que ya seguramente ellos están o han estado aprendiendo que es silencia empatía y demás demás habilidades una de ellas será la tecnología porque el mundo que les va a tocar el mundo que nos toca ahora es completamente distinto al que vivíamos antes de marzo de 2020 cuando comenzó este estudio pues sin más les agradezco mucho este espacio agradezco mucho las autoridades del instituto de ciencias básicas ingeniería a la académica de ingeniería y arquitectura y por supuesto los organizadores del seminario que sé que esta información pues nos va a servir a todos y que nos permite ir avanzando en el proceso de investigación de diversas de diversas líneas para nuestros programas educativos principalmente para la ciencia de méxico gracias